Un trato digno y respetuoso. Las medidas que establece esta ley, las leyes en materia y las normas oficiales mexicanas para evitar el dolor, deterioro físico o sufrimiento durante su posesión, propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento, sacrificio. En el estado de Hidalgo, el establecimiento de los circos se objetará a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, las normas oficiales mexicanas, además de las leyes en materia.